Una intensa movilización policíaca se registró la tarde de este jueves en el centro de Saltillo, motivo un operativo en contra de la piratería en los locales ubicados en el mercado Nuevo Saltillo. Las calles aledañas a este centro comercial fueron cerradas a la circulación mientras se llevaban a cabo las labores por parte de agentes de la PGR apoyados por elementos de policía municipal, así como una orden de un juez federal. Se realizó este cateo en por lo menos 24 locales para la búsqueda de mercancías de procedencia ilícita y que no pudiera acreditar su lugar de origen. Los agentes federales revisaron uno a uno los establecimientos ordenando el traslado de la mercancía en bolsas. Hasta el momento se desconoce la cantidad de artículos detectados, únicamente se informó que lo decomisado consistía en ropa y calzado. Ropa pirata. ¿Qué más? Pues fue casi todo nada más y zapatos. Fueron 21 y 4 más que traían en la lista de ellos. Pues está mal, pero el problema es que los compañeros no entienden que están vendiendo piratería. Sí, porque no hay un reglamento que diga no debes vender esto o aquello. Y es que cada local es individual, tiene un dueño, entonces él puede meter lo que él quiera vender. El tráfico vehicular no se hizo esperar en esta zona, que se prolongó por más de una hora en lo que los elementos policíacos cargaban las unidades de la mercancía decomisada. Para RCG informó, Carlos Hinojosa.